Miren, estamos en compañía de Alcides Díaz. ¿Quién es Alcides Díaz? Es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia, nuestra Virgencita, la Virgen del Pueblo Dominicano. Lo vamos a iniciar porque es el centenario y él nos va a dar una explicación de lo que se está haciendo. Ha venido con varias tareas y para que no se nos enfríe, ya Alcides lleva dos soplos de café Santo Domingo. Gracias. Porque aquí estamos. Muchas gracias para esto. Buenos días, don Alcides. Buenos días, Luisín, Omar, Ana. Buen día. Gracias por permitirnos expresar lo que realmente vamos haciendo y que culminaremos, entre comillas, decimos nosotros, hasta el 15 de agosto, en que se cumplen los 100 años de coronación de la Virgen de la Alta Gracia, cuando en 1922, en la cuerda del conde, más de 35 mil personas, cuando éramos menos de un millón de personas, pues estábamos ahí, el pueblo dominicano, rindiéndole honores a la protectora del pueblo dominicano. Esa imagen ha trascendido, esa que vemos en televisión, está colocada incluso en un sitio muy especial, en el Vaticano, sede de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. El embajador Víctor Grimaldi, ex embajador dominicano en el Vaticano, siempre lo destaca, embajador ante la Santa Sede, como es el nombre institucional de ese territorio. Bueno, ¿qué significa dentro de la República Dominicana la vocación altagraciana, la imagen, todo esto, como tú bien señalas, que se denomina la protectora del pueblo dominicano, que incluso es la única que tiene el nombre una provincia en República Dominicana, provincia de la Alta Gracia? Así es. Parece ser, yéndonos a la información a la que tú pides, la Virgen de la Alta Gracia, precisamente en la Universidad Católica Santo Domingo, se está preparando ahora un diplomado sobre la Virgen de la Alta Gracia. O sea, socialmente hay que verificar cómo habiendo otras vírgenes, advocaciones de la Virgen María, la gente prefiere a la Virgen de la Alta Gracia, a una virgen que se creó en un pueblito, que inclusive, Higüey, donde está poblado, se pobló por los milagros de la Virgen, porque todos sabemos que estaba seis lenguas fuera de donde se estableció. Pero eran tanto los milagros de la Virgen que la gente de todas partes venían y se iban quedando y se formó la población de Higüey como tierra de la Virgen. Entonces, en ese diplomado se va a expresar, o sea, cómo el pueblo dominicano asimila que una de las cosas más importantes para resolver el problema es la intersección de la Virgen de la Alta Gracia ante Dios Nuestro Señor. Bueno, hay un comité, hay un comité organizador. En este momento ya se ha producido que por hace mucho tiempo no sacaban la imagen de la Virgen de su templo, la Basílica, en Higüey, ¿no? Y está recorriendo aquí lugares. Vimos un afiche donde estuvo el 30 de mayo, hoy está en otros lugares. ¿Cómo es esto? Yo quiero aclarar la información, porque parecería que es buena, pero dice Monseñor Castro que en 100 años no había vuelto la Virgen aquí y a la capital. Y verdaderamente la Virgen llegó aquí en 1944 para la celebración de los 100 años de la patria. La Virgen de la Alta Gracia y la patria tiene un maridaje. O sea, el católico es patriótico, el patriótico es católico. Y entonces, pues, esa parte de la Virgen ha venido aquí en diferentes ocasiones. Inclusive se dice que en la primera vez allá en los años 1700 la trajeron al cabildo esclesiástico y que cuando vinieron estaba guardada en una caja bien cerrada, pero cuando llegó aquí no estaba la Virgen. Se había desaparecido. Y cuando volvieron a Higüey estaba en Higüey. O sea, hay informaciones que encuentran ustedes en el libro donde ya la historia de la Virgen de la Alta Gracia deja de ser una leyenda, como se estaba hablando. Es un asunto que conlleva tiempo poder expresarlo, la historia de la Virgen de la Alta Gracia, como un... que ya en ese libro que ustedes tienen en la mano está justificado la historia real, que no vino de ninguna parte, que no nos la trajeron de ninguna parte, que se produjo aquí en la República Dominicana como un regalo de Dios al pueblo dominicano. Como apareció en hoyoncito por primera vez, o sea, la imagen de la Virgen de la Alta Gracia y después de ahí fue llevada hasta Higüey, subida en el naranjo y del naranjo, pues, se... No, no, con... Ok, subida en el naranjo, se desaparece, vuelve al naranjo, se desaparece, vuelve al naranjo, y entonces se entendió en ese tiempo que la Virgen de la Alta Gracia quería que ahí se le hiciera su templo, y precisamente ahí se construyó. En 1972 se comenzó a construir el santuario de piedra porque ya desde 1520 ya había... ya era una casa de paja con yaguas, o sea, donde la gente se reunía. ¿Cuál es, digamos, el acto central de este centenario? 15 de agosto. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Parque Olímpico. Hay que agradecer a la señora... ¿En el Centro Olímpico? En el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico. En el Estadio Félix Sánchez. Félix Sánchez, sí. Hay que reconocer los esfuerzos de la Primera Dama y de Doña Chabela Mejía también, que han hecho muchísimo esfuerzo para que todas las cosas se vayan arreglando y se vayan... 15 de agosto es la celebración. ¿Qué va a ocurrir allí? Es la celebración en que se cumplen los 100 años porque el 15 de agosto fue que se coronó la Virgen de la Alta Gracia aquí por el enviado especial del Papa, Banco Celos, que fue quien tuvo el honor de ponerle una corona que se había hecho con los anillitos, con los aretes, con lo que el pueblo dio. Evidentemente que ese día va a haber un gran acto ahí en ese lugar, ¿verdad? Así es, así es. Hoyoncito, ¿qué significa hoyoncito? Hoyoncito es el lugar por 500 años. El culto a la Virgen tiene exactamente 500 años. Es el lugar donde esa historia que todo el mundo llamaba leyenda es verdaderamente la historia oral del culto a la Virgen de la Alta Gracia. Y entonces, ¿por qué se mantiene la historia oral? Porque todo el mundo reconoce que el naranjo existe y que la Virgen fue puesta en el naranjo. Entonces, esa imagen aparece en Hoyoncito. Eso es un lugar de Atomayor que pertenece a la diócesis de San Pedro de Macorís porque la diócesis de San Pedro de Macorís tiene también a Atomayor como parte de su jurisdicción. Y entonces, pues, en ese lugar se da, en la boca de los dos ríos, era el camino que había en aquellos tiempos, que había, el único que había para llegar hasta el Ceibo, porque Higüey era un paraje del Ceibo en ese tiempo. Entonces, desde ahí se caminaba hasta llegar a la capital. Tres días de camino para venir, tres días de camino para ir. Entonces, en el segundo día, después que Antonio de Trejo encuentra a la Virgen de la Alta Gracia, en el segundo día en Hoyoncito, la lleva a Higüey. Y la niña le pide, la niña, porque decían que venía de España, es que la niña nacen aquí. Ellos dicen los documentos que los hermanos de Trejo llegaron en 1506, eso lo dice Luis Arran Márquez, español, que fue inclusive director del Museo de India en España, y él justifica que los hermanos de Trejo llegaron en 1506, final del 1505. 1506 se establecieron en Higüey. Muy bien. Antes de terminar, don Arcides, entonces hay un comité, que está una comisión nacional organizadora. Del cual tú eres miembro. Con mucho orgullo y mucho honor. Exacto. Estamos celebrando este año jubilar, esta comisión, que comenzó el año pasado, y que se corona el 15 de agosto. Así es. Allí en Hoyoncito se va a construir, ¿verdad? Ya comenzó. Ya comenzó. Ya está. Don Tato Bison no tiene, ha hecho el gran aporte de trabajar toda la parte de mano de obra, mientras nosotros buscamos a nivel del pueblo, porque no queremos que nadie nos dé el templo, queremos que el pueblo, lo que queremos es replicar el mismo sentimiento de devoción del pueblo dominicano, de aquellos tiempos, volverlo a trabajar ahora. Lo que tengo aquí en mi saco, no que me lo dio Alcides, esto, debemos cooperar, los que profesan esta fe y siguen la vocación, esto es una ofrenda, un aporte, que bien lo dice 2 de Corintios 9, 7, Dios Amaldador Alegre, para esta obra en Hoyoncito, que será el punto de recuerdo. El aporte, vamos a decir, para los que piensan solo en lo material, aunque es un intangible, tiene un valor material, porque miles de personas hacen turismo en procesión, en actividad religiosa, cada 21 de enero, en la vocación de la Alta Gracia, hacia la catedral de Igüey, la catedral de la Virgen de la Alta Gracia, y eso es un aporte dentro del elemento como atractivo turismo, se habla del turismo religioso, ¿ustedes tienen apoyo de parte del Ministerio de Turismo, por ejemplo? Nosotros como comisión hasta este momento, no ha sido tan fácil tener la presencia del Ministro de Turismo, él parece muy ocupado, pero de todas maneras nosotros esperamos que sí, ¿por qué? Porque Hoyoncito prevé que ahí van a estar las 23 patronas de América, establecido, o sea, la Virgen de la Alta Gracia tiene, dentro de lo que nosotros conocemos, tiene 23 imágenes que son advocaciones de la Virgen María. Tienen nombres distintos en cada lugar, tienen nombres distintos, pero además de eso, cuando vamos a América, nosotros aquí comenzó todo, cuando vamos a América, en los diferentes países hay una patrona, entonces nosotros tenemos a la Virgen de las Mercedes como patrona del pueblo, y a la Virgen de la Alta Gracia como protectora del pueblo, nos gusta más lo de protectora, porque nosotros hemos visto como los efectos naturales, en otros lados son tan fuertes y nosotros pues apenas recibimos los embates, así, o sea, que nos protege. Ya gracias don Arcides Díaz, secretario de la Comisión Nacional Organizadora, a los devotos, a los seguidores, a los que siguen la advocación de la Virgen de la Alta Gracia, nuestra señora, esto es un año, es el año centenario, hay una serie de actividades, ahora se recorre por varios lugares, siéntase en confianza de acudir a estos eventos, que es un regalo de Dios. Y quiero aprovecharte, que hablábamos de tu madre, que ahí hay un cuadro de la Virgen de la Alta Gracia pequeño, que nosotros lo estamos promoviendo a través de muchas personas, que pueden tenerlo, y eso se lo estamos mandando. Por alguna razón, ella se llama Alta Gracia Yocasta, Oviedo Mañana, que es la profesora Yocasta, así que muchas gracias, y ese cuadro será bien acompañado de un libro, que ha hecho la Comisión, que es la Coronación Canónica de la Alta Gracia, porque esto se está haciendo por el clero dominicano, por el episcopado, don señor Grullón está al frente, y tiene devotos, y hay una persona, una persona que pone todo el entusiasmo en la comisión, junto con ustedes, que es la que nos llama todo, y que es increíble, esa dama, cómo se muestra expresa y solicita. Así es, pero mira, yo sé que nos estamos despidiendo, pero habemos diferentes grupos trabajando, Luisín, están las damas de la Alta Gracia, están las amigas de la Alta Gracia, están las peregrinas de la Alta Gracia, guardianes de la Alta Gracia, y hay muchos grupos en los que están trabajando, más está toda la iglesia, naturalmente, los vicarios, los obispos, todo el mundo está envuelto en esta celebración, que esperamos que el día 15, nosotros, la única preocupación es que el estadio olímpico, pudiera salir pequeño, por la cantidad de personas que estarán convocadas. Sí, pero como la señora Villanueva, hay pocos que jocen tanto por la Virgen, ¿qué entrega ha hecho? Sí, ella está bien decidida al trabajo. Muy bien. Gracias. Que todo salga bien con este centenario de la coronación canónica de la Alta Gracia. Como tú eres un hombre de muy amigo de los militares, Luis, igual que nosotros, y reconocemos su mérito.